Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto, estamos aquí en una nueva noticia chicos y es que la sucesora de 3DS está en marcha, la next gen de los juegos portátiles está en mente de Nintendo Nintendo ya está pensando en el futuro de los juegos portátiles, concretamente en la sucesora de 3DS Y es que, dirás, estamos locos para hablar de esto si la 3DS salió hace poquito y pro Nintendo en lugar de priorizar el lanzamiento de un nuevo rediseño del actual 3DS Miyamoto ha confirmado que se muestra satisfecho con el hardware actual y que no están pensando en una 3DS XL Que es lo que se venía rumoreando por todos los medios, incluso para esta E3 pasada, vale Miyamoto dice que realmente está satisfecho con el hardware actual de 3DS y cree que es la mejor consola portátil de esta generación También dice, en una entrevista realizada al medio VG247, que ahora mismo están pensando en su sucesora, en la next gen de los juegos portátiles Esto significa claramente que Nintendo está ya pensando en la nueva generación de portátiles Y que, de momento, no van a realizar ningún rediseño de su actual 3DS Las palabras vienen de Miyamoto, todo un icono de Nintendo Y nada, la compañía hay que decir que para 3DS reveló Darkmoon, el nuevo Paper Mario Incluso el New Super Mario Bros. 2 Así que, de momento, la 3DS tiene material por delante y juegos que van a vibrar Lo que pasa es que Nintendo ya está pensando en su sucesora Todavía es con nombre por determinar, pero que quiere que sea la mejor consola portátil de la nueva generación Así que nada, esto de las consolas portátiles todavía tiene cuerda para el rato Y que pensáis vosotros, chicos, que pensáis, porque la noticia ha saltado desde el medio VG247 Link en la descripción, como siempre Y nada, un abrazo a todos, like y fap, chicos Nos ayuda a difundir las noticias un montón Y muchas gracias, comentar, como siempre, que es lo mejor, que comentéis, que debatáis Y nada, hasta la próxima